Con alarmas y como si se tratara de un hecho real, las autoridades buscaron preparar a la ciudadanía en la atención de emergencias. Con ese objetivo se llevó a cabo hoy en varias regiones del país, incluida el Magdalena Medio, la séptima jornada nacional de simulacro. Sí, la idea era que tomemos conciencia en el Centro Comercial y Empresarial San Silvestre de la temática de estar preparados ante una eventualidad como es un sismo. La idea es que todos nuestros locales, todos nuestros empleados conozcan y sepan cuáles son nuestras salidas de emergencia, cómo reaccionar en estos casos y cómo ayudar a nuestros clientes que son lo más importante en este caso. Siguiendo los protocolos de seguridad indicados por brigadistas que se unieron al simulacro, la comunidad participó activamente de este ejercicio de sensibilización que simuló un sismo. En este comprobaron su capacidad de actuar y reaccionar ante una alerta por esta situación.